Informe revela falta de agua y ventilación en áreas de detención de la PGR En la impunidad muerte de 31 personas en Honduras, Islandia primer país donde es ilegal diferencia de salarios entre mujeres y hombres Más información humanista dentro de nuestro programa DH Web Noticias Comenzamos Quedamos la bienvenida en una nueva etapa del informativo sobre derechos humanos Damos inicio con las siguientes notas El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió el informe inicial 06-2017 Resultado de las visitas realizadas a fiscalías especializadas, unidades y agencias del Ministerio Público de la Federación Ubicadas en la Ciudad de México y en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Puebla La falta de mantenimiento de suministros de agua corriente, ventilación, iluminación e higiene Así como falta de privacidad en las comunicaciones telefónicas, en entrevistas con abogados y visitantes Así como insuficiente personal y equipo médico son las deficiencias más significativas encontradas en algunas áreas de detención Dependientes de la Procuraduría General de la República que constituyen situaciones de riesgo y pueden derivar en maltrato o tortura Además se detectó carencia de instalaciones para facilitar el acceso a las personas con discapacidad física Y en pocos casos carencia de planchas para dormir, espacios y alimentos, certificaciones de integridad física sin condiciones de privacidad Así como falta de personal femenino de custodia para mujeres La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán atendió más de 1.300 gestiones de enero a noviembre del año pasado De las cuales la mitad se han resuelto y 355 se encuentran en trámite de queja por presuntas violaciones a derechos humanos Según se dio a conocer por el propio organismo Además informaron que las autoridades policíacas como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado Así como las policías municipales de Progreso, Tecax, Valladolid, Humán, Isamal, Mérida y Canacín Las más señaladas por los ciudadanos Los principales hechos son detenciones arbitrarias, lesiones, tratos crueles, inhumanos y degradantes Amenazas, prestación indebida del servicio público, robo, entre otros Asimismo, durante el año pasado se presentaron 51 denuncias ante el Ministerio Público Por hechos que además de presuntas violaciones a derechos humanos Se consideraron que podrían constituir un delito, tales como lesiones o robo En la impunidad se encuentra la muerte de 31 personas que perdieron la vida en manifestaciones o desalojos postelectorales en Honduras Reveló un informe divulgado por el Estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ante esta situación, el Ente Estatal de Derechos Humanos instó al Ministerio Público a investigar a profundidad cada uno de los casos E inicie las acciones judiciales pertinentes hasta lograr la condena de los responsables de esas acciones delictivas En el segundo informe sobre la crisis postelectoral, el CONAD establece que en sus oficinas a nivel nacional Han recibido e investigado 81 quejas relacionadas con fallecimientos, lesionados y otros hechos derivados de los acontecimientos postelectorales Añade que han realizado 76 inspecciones en los distintos hospitales públicos, centros de salud y clínicas privadas Donde constataron las condiciones de salud de las personas heridas o lesionadas durante las manifestaciones, tomas y desalojos El Foro Económico Mundial asegura que Islandia es el país con menos desigualdad de género en el mundo El Parlamento Islandés aprobó el 8 de marzo de 2017 una ley que impone a empresas públicas y privadas que contraten a más de 25 empleados La obligación de pagar el mismo salario a todas las personas sin importar género, etnicidad, preferencia sexual o nacionalidad Desde este 1 de enero de 2018, dichas compañías están obligadas a obtener un certificado estatal que compruebe que están pagando los mismos salarios De no ser así, tienen que pagar multas La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional Lanzará en el próximo mes de marzo una guía que servirá para que las aerolíneas capaciten a su personal de cabina Sobre cómo identificar casos de trata de personas en aviones Entre los ejemplos se incluyen situaciones en las que un pasajero no controle su documentación o lleve documentos de identidad falsos Desconozca su destino final, no pueda expresarse directamente o no tenga libertad de movimiento Para separarse de los pasajeros que lo acompañen en la aeronave En caso de identificación de una víctima, se aconseja a la tripulación de cabina Que siga una serie de procedimientos específicos de notificación Tanto si la aeronave está en aire o en tierra Y siempre teniendo en cuenta de no poner en peligro la seguridad de la víctima y de otros viajeros Así concluimos con la primera emisión del 2018 Y esperamos que nos acompañe el resto del año para llevarle más información sobre derechos humanos Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima